6 memo rebelde Hay dos que tres fulanitos pendientes Los tatuajes, lagrimitas ya no identifican al delincuente Las caras mienten Los perros ladran pero cuando la muerte presienten Y el que primero desenfunda no huele a tumba El plomo cualquier torre te derrumba Así es que no se confunda Que donde hay choque uno de mis rebeldes abunda Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana te tienes que morir Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Que Hay dragones voladores con los pies sobre la tierra Los que echan fuego y pijama de madera Los que ruegan por hacer justicia Mongolitos quieren verse el face En una noticia Y no van a llamar a mami Y si lo tumban con la chopa dicen yo cola a mi Si Dios conmigo ven contra mi Que te busco la almohada y te pongo a mi mi Sufre y resiste me dijo papá Ve de frente el que choca no mira pa' atrás Quisieran ver mis bocas callar El lobo no teme a la oscuridad Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana te tienes que morir Ya no voy a discutir Si hay choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Que andan aceleraditos Mucho cuidadito Que el spray de plomo Andan matando mosquito y relajito Con ningún frencito No quiero amiguito Porque me salen cuerpitos Y la palomita mensajera vino y me dijo Calentura, rebeldía, no quieren contigo Y si le damos mucha cuerda a la cometa Puede ser que en el juego se meta Nadie es intocable por si acaso piensa en eso Se pega con yeso cada vez que rompo un hueso Hablando de mi proceso Yo fijao de mi progreso Rebelde hasta la tumba tengan clarito eso Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Te tienes que morir Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Que nervioso cuando salgo nunca estoy Todos los guetos me conocen Y cuando me llaman voy Les gusta mi rebeldía Chacalería viviente de noche y de día Lanza el código Cricao, yeah Chamaco, la química Si a mi me moja rebelde Sufre y resiste diálogo Ponte esa yayin Esto es definición a los charawi loco En el área no la toco DJ Gelino Yeah, yeah Pueblo Nuevo City Me dice Mario que Algunas están hechas de pólvora Otras que huelen a maldad Hey, Sobri Otra parte loco Cadiz Miguel Maneja Todos los rebeldinos Tomativos Manipulador de pensamiento y conducta El mentalista Ey, Robert No te me sientas, loco Acoso Ey, ey, yo Andamos caóticos Apúntala Siempre loco Nunca triste Renante 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 Bellino ¡Gracias!